Aquí damos vuelta, comandando los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, bolsadores, remiseros, comandando mi estimadizo primogrado Espectacular la hora Capicúo Ah, si va a bajar, este es, este, 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 este Encima que soy hembra ¿Dónde fue? Acá Sí ¿Es hembra? Sí No me sale nada a mí El espejito Ah, está, no, si podés Eso no puedo, no me salen las opciones Ah Mirá como lo ata ¿Lo ves? Vamos, uff, lento Te vamos a presentar tu, tu otra media naranja Pa' que tapice en nuestro corral Ah ¿Tienes nada? Para que hagan muchos tapices Para que hagan muchos tapices Ahora viene el gato, nos mata a mí y al... y al tapice Acá hay pluma, ¿verdad? Acá junto encuentro un loro Pero... Hay una sola pluma, tirada Ajá Bien No sé por qué, pero bueno Estoy pesado Estoy pesado ¿Probaste llevar el tapica? Eso debe pesar Cuatro sanguicuelas, hijos de puta Seguro que también Seguro que también ¿No? Ya... 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 Eh... Eh... ¿En serio me hice daño por una caídita chota? Estoy feliz Como cagan, ¿eh? Sí, eso era lo que tenían Según lo que decían que No se coopen mucho Teniendo muchos animales Porque acá Tiene que estar recogiendo la caja Ahí está con Paolo Tenemos falsos clientes, gracias Ah, pero no para de llover No, no, se quedó con eso Ustedes querían lluvia Tienen lluvia No, no, lo has ganado El lavoro No, 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 no No, no, no Ya christina Casa 4 sanguíjula uno tiene 30% de confianza el macho es el último valor ya nos va queriendo estoy buscando el dato perdido yo te volví a encontrar todos los animales que hay de la selva cangrejo tortuga tapire capibara pero no caja de él no, eso es porque tenés ella en la primer zona o la que sigue escuché, escuché escuché salió corriendo, la puta que lo paré y me agarraron las hormigas ay 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 necesito una palmerita yo tené todo ah, ya con el 30% de confianza ya no se, no corre el tapero el tapero espectacular no me agarró la caparazón o no se pasa la tortuga pero no la tortuga no o si ¿proba? ya tengo una no ¿No? ¿No? No lo he dejado acá Me hacía falta, hay muchos escaparazones acá en casa Un asesino ¿Con qué necesidad? Encima murió en vano porque la carne era pesada y la tenía que tirar La tarántula golea y ya la mataste, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y ya sacaste el logro allá? No me fijé Tendría que prestar atención a él Ah, decímele Ah, ¿qué? ¿No te contó? No, no me dio la capa de eso No, qué tristeza Vuelvo Viste Cristón Da un pingo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí está llevado el logro Yo no la prendí porque me da la lástima a gastar para poner el faldo de estampo. Ah, no tengo hojas secas. ¿Puedo prenderla? Los prendo. Ya soy todo un experto prendedor de fuego. La concha, la lora. ¿Qué pasó? Dos de cordura por estar arriba del fuego, menos tres por la sanguijuela. Casi sale empate. Perdí. Puedo cerrar por el máximo. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar de ver. Lo voy a dejar. Aquí está. Lo voy a dejar de ver conmigo. Una tristeza, loco. Una tristeza. ¿Qué? ¿Por qué este me dio tres corduras y antes me había dado cinco? Ah, porque capaz se me llenó con tres. Vamos a apagar el fuego. Sí, ya están ahumadas ya. Así que esta acá le podríamos. Buenas deudas. Estas se lo mieron la mitad, hijo de su madre. Epa, que te estoy sacando la caca encima, que te limpio el corral. Buah, estamos con una caca ya cien de cien la fertilización asistida. ¿Van a ver? Jajaja. Está cool, la mano. Pues encontramos el tattoo deseado. Qué tristeza, loco. El único que había y no me llegó. ¿Qué ruido hace? Ah, claro. Voy a decir que sí. Tres sanguijuelas, vamos. Gente. Gente. ¿Eh? Hay gente acá. Claro, ahí. Acá en la salida norte. ¿Eh? ¿Qué pasa por acá? Qué raro. Una sola ahí. Bueno. Pero yo estoy al norte. Ah, la otra salida creo. Sí, sí, la salida del norte. Es que yo salgo por la del este y después voy para el norte. ¿Aquí tenía el vago? A una. No, había una sola nada más. Encima le encajé un lanzazo. Corré y se murió. Y ahí el otro loco. Tres flechazos, un lanzazo y no morí. ¿Eso puede ser un tattoo? Sí. Encima... Me cruzan todos los animales, hijos de mil putas menos ese. ¿Y por qué el tattoo suena como un gato? Es buena pregunta, ¿eh? ¿Esto era así en la vida real? Nunca vi uno en la vida real. Yo sí, pero... Ya era sopa. No sé si me entendés. Yo creo que sí. Estuve en un... ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Te entiendo. En un... ¿cómo es? Era un zoológico. Es lógico. Hay de todo, ranas. Vos lo viste vivo. Hola. A ver... Ahí hay un tattoo. Escucha... Ah, bueno... Ajá. Acá tiene otro loro. Esa flecha, entonces... ¿No? Dice... Nueva entrada. Hacha de hueso. ¿Te hiciste un hacha de hueso? Hacha de hueso. Nueva entrada. Un hacha de hueso. Uy, ¿de dónde salió el hacha de hueso? ¿Puedo hacer ese lugar? ¿Puedo hacer ese lugar? Acá. Acá, cuando llegué a este lugar. ¿Que no haya abierto una locación o algo por el estilo? Acá llegué a este lugar y me salió el ha... ...de cubierto el hacha de hueso. Pensé que era por vos. No, sí estaba haciendo flecha. Ni por qué era nada. Para colmo, tres sanguijuelas. ...de cubierto el hacha de hueso. Hacha de hueso. ¿Por hacer flecha? No creo. Capaz que estoy tirada por acá y no la veo. No sé. Escucha acá. Me salió. No, qué idea. No, me voy a caer. No se pide. No se pierdan por yo. Mejor meضe a un tall andifer. ¿Encontraste algo? Acá ya volvemos a lograr tu lugar Otro lorito Hay un tucán Encima Estaba uno arriba del otro Muerte pasional Estaban copulando Noche de sexo Me ha caído otro ororo Por acá donde entramos Por todo lo hueso que veo Oye, hay un capiwara ¿Un capiwara o un puma eso? Un capiwara No, me parece que ese era el único tatu que había acá Hijo de puta Lo pueden sentar verde Algo que por la suerte yendo al avión Con la pista de aterrizaje Bueno, a ver qué locaciones nos faltaban A ver un mapito querido Ninguna, creo Nos falta una cueva Dos cuevas nos faltan Dos cuevas nos faltan Dos cuevas y dos lugares de buceo Ah, hay un gancho más 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 mmm eso se lo ve a po pescado los troncos en serio me envíen una roma de árabe y acá que va un gusanito, a ver si pesco algo no se, la trampa de la caña de pescada no pesca mucho anda pescado para allá, anda la trampa mira que ese bote que hay ahí ese gusano que rico que es ahí sí, llégale el gusanito lo dejo en paso chico, a ver si está bien tiene que ocorrer la lluvia es psicológica la lluvia es psicológica la lluvia es psicológica, sí bueno, van a echar a cuerdas voy a comprar de coches flaco todavía no confía en la tapita esa no 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 ¿Cuántas flechas tenés? 6 Bueno, agarrá esas dos ¿Dónde? Las que están acá, cerca de la cosa Creo que las flechas son en grupo de 5 Así que tenías una de más Sí Bueno, hay una cuevita cerquita Está justo en el grupo de las dos cuevas Tiene que ser 32, 33, 24 Está justo en la línea esa 32, 33, 24 ¿No son esas dos cuevas? Son tres cuevas Por eso, nos descubrimos una que falta ahí Es la que te dije Ojo, pesca algo Mirá Y no le tenía fe Una piraña encima Fíjate ahí No, me caí Ahí está Bueno, era... Ella es con nosotros Sigue el tema Ahora la vamos a comer Para que se sepa Como se siente Para que se sepa vuelta que hay que dar a subir la montañita no hormigas pero no me hace disgusto no hicieron nada mira sanguijuela miren que está acá pegado allá está una cueva este color de agua no la se ve potable ah, esta es la cueva que faltaba si si, tiene huesito nada por aprender ahora no tendríamos que dirigir a la pista no era para el este, no sé 28, 23 estamos cerca de por acá 21 200 27 27 27 28 30 62 33 32 la telecamina a su vida de su vida ah, por cierto, en 33, 32, 20 ahí está el icono, pero ese lo llegamos a usar 33, me cayó un pelo en la cabeza 33, 32, 20, 21, justo ahí en el puntito hay un lugar de usar el gancho este acá pero no sé si usamos eso vamos primero acá y terminamos lo que está listo mira ¿y acá? ¿y acá a dónde? ¡eh! tenemos que ir a la pista igual yo sigo a la pista y me acuesto un ratito así no me da gusanos ¿por qué te va gusanos? te acostás en el piso ¿cómo corre? se cago se paranos, mírame una caca, a ver ahí con la izquierda para abrir la pista creo que fue un por abajo perfecto 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 déjlemento no, es muy lipsas &&%&&%&&%&% $%&&%$%&&&&%!!!! Oh, mirá, aparecieron mágicamente Es la cantidad que hay, boludo Ni un puto trato No es eso mismo Ahí acaban de aparecer No, no es latito Ah, yo no puedo dormir también Hacemos cucharita Me dio un loro ¿Qué logro? No sé Lo he encontrado, no sé qué Dale, ahí no lo cancelé Pero es, al llegar acá No es la piecita que hay ahí aparte Te ponen la entrada y ya lo... Ah, sí, el... ¿Cómo se llaman? Los hombres de nieve, creo que era Algo así Bueno, estamos aquí En... En 27... 22... A pausarle la mancha Mientras estoy durmiendo Ah... Sí, sí Están muy tranquilos Sí No me haga nada ¿Cómo vas a pensar eso? Ah, sí Despacito A ver ¿El culo está bien? ¿Está todo bien? A ver, tenemos que ir En... 27... 22 Está para el norte Noreste, para lado Mirá como está viendo el hormiguero, hijo de su madre Acá Creo que hay unas rocas como tiradas Que no podés pasarlas ¿Ve por acá? ¿No? 5 sanguifuelas, hijos de su madre Mirá, vamos a casar, ¿no? Ah, me caí 27, 22 Bueno, el día se acaba ¿Será para abajo? ¿Está seguro que no es allá abajo? Eh, a ver Acá ya estamos en 23 Ah, en esta cosa era Mirá, a ver algo ¿Es un gancho, gancho? Es de la pistola ¿Vale? ¿Vale? ¿Usted arriba no se ve una construcción rara? Estoy escuchando el gatito. Yo no. Lo mío. Si vos lo escuchás, yo no. Lo mío. A tu casa, payaso. Acá yo llegué a un lugar donde no se puede seguir. ¿La lanza? ¿Me la lanza, hijo de su madre? ¿Sabes qué? ¿No será que tenemos que ir al otro gancho e ir por arriba y está el otro gancho más arriba? Puede ser. ¿Viste el gancho que no usamos? Sí. Porque acá no veo gancho. Puede ser. Puede ser. Acá ya estoy en 28, 21, ¿no? Era 27, 22, ¿no? 27, 22. Fíjate que en el mapa hay tipo un pasaje, parece. Ese. De las dos montañitas. Ese es el camino derrumbado, boludo. Yo creo que tenés que ir por arriba, ¿no será? Posiblemente. Porque ahí, justo desde el camino derrumbado. No. 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 No tengo que volver, ni más. Apagá agarrando el otro gancho. Vamos por arriba. por arriba por abajo en la esquina que lo enganchó lo triste que ahora no veo nada es psicológico ver algo justo le voy a pegar al hormiguero pero lo esquivé me preocupa la serpiente no verla hay serpiente acá como que no que cuando veníamos le dije una a la izquierda es psicológica la serpiente de hecho me acuerdo que estaba pegado por acá o no seguro que era serpiente o no era un lagarto son estirados enrollados y hacen luego una cola si dejaron un lagarto y tiene como dijo como era que se llamaba esta acá y tiene cuatro patas ladra o perro como eso arrelo negro como puede creer que sí la vuelta entera y 맞아요, pero volví al... Si. Si, encima lo estoy siguiendo. Ja, ja, ja. ¿En qué lugar me perdí? A ver... Tenemos que ir al sur, ¿no? Si, yo voy al sur. al sur... Otra hormiguera, ¿en serio? Creo que está lleno de hormiguera acá 5 sanguijuelas ¿Será bajando acá? Voy a sacar la sanguijuela primero ¿Yamburo? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que bajar? Hay un troco para abajo Estamos en 30, 24 Ah, tenemos que subir todavía, hay que bajar acá Muy bien, baja rápido Toma, alta herida, papá Me encanta que no te quebrales la pierna, solo te haces un corte Hormiguera, chispas de putra Tantra回ar, ¡hormiguera, chispas de putra! Tantra回ar, ¡hormiguera, chispas de putra! ¡Hormiguera! ¡Hormiguera, chispas de putra! Tantra neighboring la pierna, no te quebrales la pierna No, un hormiguero casi. Tío, no ha subido por acá, ¿no? ¿No era bajada? No, si nosotros bajamos cuando vinimos. ¿Se acuerda que nos tiramos a un pasillo, no tío? Me acuerdo, la verdad. Vamos, a ver, 31... A ver, ¿dónde...? 31, 26. 32, 26 debería ser. Vamos para este, ¿sería? Epa, ¿dónde estoy yendo? ¿O no? ¿Dónde crece? Sí, para allá crece. Para lo este crece, ¿no? Ah. No, para el otro lado. Está bien, ¿dónde estás? A ver, creo que sí. Para lo este crece. Creo que estaba al lado yo, cuando vine para este lado. 30, 26. Acá te. No, es por eso que se va a buscar. Se vino más por el coche. Por la parecita. A ver, para. ¿Se me curó, se haría? Oh, qué rapidez para curarse, ¿no? Vamos a ver, ya estoy curtido. Do, 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 do. Veo una molinera. Está todo frímente calculado. Qué bueno. Me olvido que no tengo que agarrar ninguna rama. ¿Por? Yo no camino. Con lo lindas que son las ramas. La rama te mueve, la rama te mueve. Cumbia rama, gata. No, no puedo llevar más rama. No puedo llevar más rama. No puedo llevar más rama. Este es 68 y este es 40 Lo único bueno de esta lluvia es que no tenemos que rellenar las cosas Ah, quedó a media esta ¿Vale, o al a med? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, o al a med? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, esto es un gran幫aje ¿Vale? Gracias. Perfecto. Tengo que hacer una dormida también. ¿Cómo? Tengo que hacer una dormida también. Bien. Y además se podría decir que es todo por hoy. Hasta la próxima.